Palmas arriba, las palmas, las palmas Los ajenos y morir Yo soy de Centroamérica, Costa Rica Playa, montaña y sol ¿Dónde están las mujeres más lindas? Playa, montaña y sol Hay aquí no hay ejército ni terroristas Playa, montaña y sol Solo naturaleza para los turistas Playa, montaña y sol Yo soy de París más lindo Donde se empieza el día con gallo pinto Vaya, portugía tenemos un brito Original Indistinto Hoy en la tierra del café y el cacao El azúcar y el manano exportado Aquí se llegan personas de todo lado Como el gringo quedó enamorado Cuando vio lo que es la isla del coco Entregue que sus edificios son poco Y yo soy de París y no me equivoco Si no lo haces, está loco Yo soy de Centroamérica, Costa Rica Playa, montaña y sol ¿Dónde están las mujeres más lindas? Playa, montaña y sol Hay aquí no hay ejército ni terroristas Playa, montaña y sol Solo naturaleza para los turistas Playa, montaña y sol Flora, fauna, mar y un gran sol País de Frank, lichan y blau de amor Amantes de la selección ¡Venme por los turistas de Guajiro! ¡Venme por los turistas de Guajiro! ¡Venme por los turistas de Guajiro! En mi tierra se vive feliz Pregúntele a Choque o a Brian Ruiz Pregúntele al pato, al chuche o a Solís Que prefieren su país En Panacaste como suena la marimba Mientras Borgojo mueve la timba Llega a prisión, son de ninguna vez que fallas Yo soy solo que me diga Me hice mi caso Me voy para el puerto por un salpicón O me como un raíz a mi tequipón Me voy pa' Palmares cuando está el fiestón ¡Zapote! Se formó el vacío ¡Eh! ¡Eh! ¡Chequitos! ¡Macarrones! Los ayeros en la choza, mami ¡Conín! ¡Eh! 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 ¡Amacarrones! ¡Eh! 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 Los ayeros en la choza, mami ¡Eh! 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 ¡Para mamá, mamá, mamá! ¡Eh! 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 Sé que cuando aquí María José, no se cayó en mi tijana también, y el tiquito mi friend. Yo soy de Centroamérica, Costa Rica, playa, montaña y sol. ¿Dónde están las mujeres más lindas? Playa, montaña y sol. Ay, aquí no hay ejército ni terroristas, playa, montaña y sol. Solo naturaleza para los turistas, playa, montaña y sol. Solo venga pa' que vea papá.